Quiero preguntarle al director del Instituto Municipal de Cultura, Néstor Rueda, ¿este tumbe cuánto costó? Porque aquí dice que, en memoria, que aquí se ve la imagen de Luis Carlos Galán, yo no la veo. Llevo una hora aquí a pleno rayo del sol, no la veo. Aquí hicieron este faldón, bien feíto, ¿yo? Porque viene horripilante este homenaje. ¿Cuánto costó ese tumbe? ¿50 a 100 millones de pesos? Díganos, señor Néstor Rueda, porque ni siquiera viene la cara del inmolado líder Luis Carlos Galán y ahí no se ve. Bueno, se ve si yo le jalo a la maracachafa, a las pepas, a la marihuana, a la coca, a la marimba, pero el resto no se ve. No roben a la gente.